¿Cuántos estuvieron en el mundo? Al referirme a cuántos están en el mundo, me refiero a que Alguien puede decir, estamos en el mundo todavía, sí, pero ya no somos en el mundo ¿Se acuerdan? En el mundo, para despedir el año, a las 12 de la noche del 31 de diciembre Comen 12 uvas, por ahí alguien posteó un meme, dice, me estaba comiendo las 12 uvas Y me sacaron del centro comercial, en un supermercado Otros dicen, a las 12 de la noche hay que agarrar maletas y salir corriendo Presagiando que vamos a viajar mucho este año Y antes les va peor porque esas maletas sirven para que lo corran de su casa Por mujeriego borracho y parrandero Otros dicen, para que te vaya bien en el amor, el 31 de diciembre ponte color rojo de ropa interior Y algunos para no fallar se ponen 10 colores, 10 ropas interiores Entonces, otros más hacen votos de que ya en enero empiezan la dieta, el ejercicio Otros dicen, vamos a dar inicio, a portarnos bien en enero Y que cree, todo eso hermano se va a la basura Simple y sencillamente porque en San Juan capítulo 15 Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer Porque para el mundo la cruz es una locura Pero para nosotros el evangelio es poder de Dios, dice la Biblia Entonces para ellos dicen, oh están locos Es como van a ir a la iglesia, miren como nos critican Ellos dicen, todo el año culto, culto iglesia Que no se aburren, claro que no Es como cuando el cristiano evangelizó a un chino Y el chino mundano dijo, ah ustedes los cristianos Todo es Cristo, todo es Cristo Donde quiera Cristo Y dice el cristiano Y como ustedes los chinos, puro arroz y arroz y arroz No comen otra cosa que puro arroz Y dice el chino, ah es que el arroz es la vida Ah bueno, también Cristo es la vida Aleluya Por eso le alabamos, le glorificamos Hermanos, nuestro anhelo es vivir para servir a Cristo Mire el tema de hoy Le puse, si lo puedes instalar ahí en la pantalla Aquí está Dígalo conmigo, en el 2024 No sueltes la cruz Espero que no la hayas soltado en el 2023 Pero dile a tu vecino, en el 2024 No sueltes la cruz A veces nos enamoramos tanto de las bendiciones de Dios Que soltamos la cruz Hoy veo tantas iglesias y grupos cristianos Que hablan de todo, menos de la cruz de Cristo Claro que Dios quiere prosperarnos Claro que Dios quiere bendecirnos Pero no porque tú declares una palabra mágica Estamos de acuerdo Sino que Dios quiere bendecirnos por la obediencia Tengo un versículo en mente Deuteronomio 28.12 Recuerda que a mí siempre me gusta practicar los versículos de memoria Deuteronomio 28.12 ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro ¿Cuál es su buen tesoro? No es la tierra Es el cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y presentarás a muchas naciones Y prestarás a muchas naciones O muchas gentes Y tú no pedirás prestado Claro que Dios quiere bendecirnos hermanos Pero como consecuencia de la obediencia Como consecuencia de buscar primeramente El reino de Dios es justicia Para que todo venga por añadidura Aunque usted no lo crea Ahora en esta porción Jesús está anunciando su propia muerte Por eso no me canso de decir Que el hombre más valiente Que ha pisado la faz de la tierra Se llama Cristo Jesús nuestro Señor Porque si Dios nos dijera a nosotros ¿Qué día y a qué hora vamos a morir? ¿Quién sabe si ya no dormimos? Por eso el Señor nos toma por sorpresa Por eso todos los días Debemos de aprovecharlos Para glorificar el nombre de Dios No solamente como la gente común El 31 iba a misa Yo me acuerdo que en alguna ocasión Mi papá, mi mamá En alguno de los años De verdad cuando ya empecé a entender Y era niño A las 12 de la noche La famosa misa de gallo Y ahí estaba ahí Cabeceando para atrás y para adelante No entendía ni jota ¿Por qué solamente el 31? Dios quiere que todos los días Llevemos la cruz Si nos dijera el Señor ¿Qué día vamos a morir? Miren La diferencia entre una persona sana Y una persona que está desahuciada Por la ciencia médica La única diferencia es Que el que está desahuciado Ya tiene idea más o menos Cuando va a morir Pero el que está sano Ni idea tiene Y el Señor nos puede tomar por sorpresa Ahora Jesús Él sabía el día La hora Y cómo habría de morir Y Él no se negó Ir a la cruz Y gracias a su muerte Nosotros somos salvos No por su nacimiento Sino por su muerte Expiatoria En la cruz del Calvario Ahora dice Es necesario Vuelve a profetizar su muerte Póngase en el lugar Él mismo está hablando De su propia muerte Dice es necesario Que yo vaya a Jerusalén Y sea vituperado Y sea crucificado Y entonces Pedro Lo interrumpe Y le dice Señor No permitas Que eso te acontezca Si Jesús hubiera sido Un almático Hubiera dicho Si Pedrito Gracias Ay es el único Que me comprende No Jesús le dice a Pedro Apártate de mi Satanás Porque Él sabía Que Pedro Estaba siendo influenciado Por un demonio Para inculcarle miedo Dice Apártate de mi Satanás Porque tú no ves No pones tu mirada En las cosas de arriba Sino en las terrenales Solamente te vas A lo carnal A lo que el mundo maneja ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Tú no tienes ni idea De que es mejor Estar con papá Que estar en esta tierra El mismo apóstol Pablo Llegó al grado De decir Hermanos Si estoy con vida Pues estoy con ustedes Y les sigo predicando Pero si me muero Estoy con el Señor Y luego declaró el apóstol No sé qué escoger Y yo wow Para llegar a ese grado Se necesita conocer a Dios Se da cuenta Pero Pedro actuó de esta manera Y entonces el Señor aclara Porque hoy en día Hay muchos que dicen Pongamos de moda Jesús ¿Sabes qué? Jesús no necesita Que tú lo pongas de moda Ni que le eches la mano Él es Ay pero vituperan su palabra Y están creciendo más Los malignos Los que adoran a Satán Eso no es problema Porque nuestro Dios Es todopoderoso Dice que es Rey de reyes Señor de señores El mismo diablo Se tiene que sujetar A la palabra De nuestro Señor Jesucristo El diablo No hace nada Si Dios no se lo permite El diablo El Señor lo reprenda No es autónomo El diablo Espántense Con esta teología El diablo También es Siervo de Dios Es su achichincle Ay pastor ¿Cómo va a decir eso? Sí Es el que saca Toda la basura Pues el chalán El que El que hace el trabajo sucio ¿Sí me explico? Y este No hace nada Si Dios no se lo permite Así que usted Tenga confianza En Dios Y entonces El Señor declara Les habla claro Nada de que pongan De moda Y que famoso El Señor no necesita de eso Dice Si tú quieres ser cristiano Si quieres ser mi discípulo Póngame el verso 24 Del capítulo 16 De Mateo Todo el que quiera ser discípulo Del Señor En el del 2024 Hermanos Yo sé que Predicando la palabra También me va a la vida Porque Vamos a dar cuenta De toda palabra He aprendido A no ser bocón He aprendido A hablar cosas A no hablar cosas Que no vivo Pero mire que dice Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Solamente tres cosas Número uno Nieguese a sí mismo Número dos Tome su cruz Y Número tres Sígame Qué significa Negarse a sí mismo Yo estaba meditando Hermanos En esta palabra Siempre le pido a Dios Le digo Padre Dame una palabra Para tu pueblo Y yo Quiero hacerles una pregunta Aunque no me contesten Si usted cargó La cruz En el 2023 Sabe Qué es negarse A sí mismo Que cosas Que a usted le gustaban En el mundo Ahora ya no las hace Y no porque sea una cosa Decir así Ay quiero fumar marihuana Pero como ya soy evangélico No Simple y sencillamente Porque ya no te nace Hacer las cosas del mundo El Señor dice Y todo aquel que ama Al mundo Y las cosas Que están en el mundo Qué dice El amor del Padre No está en él No podemos ser Decir que somos cristianos Y estamos Participando de cosas Que son abominación Al Señor Negarse a sí mismo Es un domingo En vez de ir a una pachanga En vez de ir a Ahí con mente de caballo Verdad Al campo Al fútbol Te niegas a eso Y estás aquí Glorificando el nombre del Señor Hace muchos años Un discípulo decía Pastor A mí lo que me cuesta Es dejar el fútbol Ya acepté al Señor Dijo No lo has aceptado Porque cuando el Señor Te cambia Hasta de las patas Te cambia Ahí puedes ir a jugar Fútbol otro día Hermanos Y no lo digo Porque a mí No sé si soy el único De los siervos Que a mí no me gusta El fútbol Pueden jugar Fútbol otro día Porque el día del Señor Se da cuenta El domingo pasado Tuvimos un ayuno Congregacional Maravilloso Y aquí estuvimos Y aquí estuvimos Y entregamos Con la cena del Señor Y algunos no se negaron Dijeron Ah no es que Tengo otro compromiso Ok Algo más importante Que darle gracias al Señor Y recuerde que a través De la santa cena Hay muchos beneficios Y uno de ellos es que Dios nos guarda Entonces yo me puse a pensar Hay muchos Que diciendo ser cristianos No llevan la cruz No se niegan a sí mismos Si hay la oportunidad De negociar su domingo Entre una pachanguita mundana Y venir a alabar a Dios Prefieren la pachanga Y uno dice ¿Cuándo tiraron la cruz? Si en el 2024 Usted quiere ser Un cristiano verdadero Su vida y todo Tiene que girar En derredor de Dios No tomará Decisiones Sin pensar antes en Dios No tomará un trabajo Sin pensar antes en Dios Ay seguramente Usted me va a mantener Yo tengo que trabajar Los domingos Por eso estás como estás Porque cuando tú Le das prioridad a Dios Y lo honras Seguro que Él también Te va a honrar a ti Te va a bendecir mucho Yo conozco gente Que el domingo Cierra su negocio Porque Dios le habló Dios lo retó Oye pero es que el domingo Es cuando más vendo Ciérralo Y los otros días Cuando nadie vende Tú venderás mucho Porque todo gira Enrededor de ti Te vas a negar A ti mismo Me ha tocado Cuando estoy en la sierra Y voy para allá Digo padre Gracias Disfruto mucho Ir a la sierra A predicar la palabra Y me acuerdo Que cuando yo era mundanito Yo me convertí Hasta los 20 años de edad Mi mundo era otro Aquí voy a querer vivir En San Cristóbal Al menos ir a la sierra Mi mentalidad Era otra Dentro de mis planes Se los he platicado Yo siempre quise ir Al colegio militar Yo quería ser piloto En la fuerza aérea Y en el último semestre Del bachillerato El Señor me alcanza Y ahora en vez De ser un piloto Soy pastor De la iglesia Torrefuerte Se da cuenta Y claro que sí Llegó un momento Llegó un momento Que mi carne Mi yo Digo Ay yo quiero esto Pero yo sentía Ya el llamado del Señor Se imagina Yo estuviera volando Ni los conociera a ustedes Pero doy gracias Que los conocí Porque al final El Señor dice Porque el que quiera Salvar su vida ¿Qué? La perderá Pero el que la pierda Por causa mía La hallará Dice el Señor ¿Cuál es la base De esto? Niégate A ti mismo Yo no sé Porque hay cristianos Que pierden su identidad Nada más terminan Una carrera Les dan un buen trabajo Y ya suben fotos En el Face Bien borrachos O con cara de crudos Por lo menos Entran a una corporación Del ejército La policía Hasta su lenguaje ¿Qué hubo carnal? Que 18 Que tú 20 Si ya sábanas ¿Para qué cobijas? Dice uno ¿Y este? No que era cristiano ¿Qué tan fácil Cambian su mentalidad? Y para el 2024 Si tu vida No gira en torno a Dios Ni digas Que eres cristiano Brother Porque primero es Dios Después es Dios Y siempre es Dios Yo no me explico ¿Por qué hay gente Que quiere ir al cielo Una eternidad Si dos, tres horas De servicio Aquí no lo aguanta Hay una cancioncita Que dice Cansado del camino Aquí la tengo prohibida O sea está bien la letra Pero aquí la tengo prohibida Porque eso te ministra Cansado del camino Sediento de ti Y ya viene Y de por si que vienen cansados Hasta así vienen ¿Cuál? ¿Cuál camino? Tus propios caminos Estás cansado De tanto Facebook De tanto chisme De tanto ir al mundo Pero el camino de Dios No cansa Ah no lo creen Se los voy a demostrar Mateo Otra vez otro versículo De memoria Mateo 11.30 Se los voy a No me venga aquí Ay este año Estoy bien cansado ¿De qué? Señor tu obra Me tiene así Y el Señor dice ¿Cuál obra? Si no estás haciendo nada ¿Lo puede repetir conmigo? Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Que lindo ¿Quién lo dijo? Jesús Hay otra versión Que dice Porque mi yugo Es fácil De llevar Y mi carga Es Ligera Hasta el gozo Se les fue Si Hoy es el día De las verdades ¿De qué se cansa usted? Gloria a Dios Por los líderes Que están en todo Ayer en su reunión familiar El viernes El tabernáculo El sábado en la mañana Instituto bíblico Es así Dios los bendiga Esos tienen derecho De cansarse Pero no se cansan Porque todo lo hacen Con gusto Ahora Si lo hace Regañadientes Pues cáncese Viva cansado Que le dé Cansancio crónico Póngase su suero Vitaminado Y ni así Mire En esta versión Me gustó mucho Como dice Porque mi yugo Es suave Ahí cambia un poquito Ya no es tan fácil Pero si es suave Y mi carga Es Liviana ¿Cómo es el yugo Del Señor? Suave Fácil De llevar Es que esta cruz Ya no la aguanto Porque el punto dos Es Toma tu cruz ¿Cuál cruz? Ahí les va Ay Dios mío Algunas muchachas Hoy están llevando Una cruz Que Dios no les dio Si le dijimos Pues no te cases Con ese yugo desigual Con ese hijo Del diablo Barrabás Ah no Pero es que estoy enamorada Vea usted Sus pelos de brócoli Vea usted Su naricita perfilada Ya ven Cuando están enamoradas Idealizan Se da cuenta Y no obedecen Se casan O se huyen ¿Quién sabe? Aquel bien borrachote Bien marihuanote Ya le hizo Uno o dos pichitos Y luego Esta cruz Señor Que me diste Dios no te la dio Atención Basta que cargues Tu cruz Y no estés cargando Cruces que Dios Ni te ha dado Pero es que ese yerno Ya ve las suegras Ese yerno Tampoco te dio Esa cruz Hay que lo cargue tu hija Para que anda ahí De rebelde Tú solamente Carga tu cruz Y sigue A nuestro Señor Jesucristo Nada más Dijeron Amén Ay están graves ¿De qué estamos Cansados hermanos? De llevar la cruz No ya vimos que Su yugo es fácil Y su carga es ligera Quiero aclarar esto Yo no estoy de acuerdo Y le digo bíblicamente Que hasta cristianos Ahí andan cargando Aretitos de cruz Cadenas de cruz En su escenario Una cruz Yo le digo Oye están mal ¿Sabe por qué? Porque la cruz Literal es un patíbulo Un lugar de muerte Un lugar de maldición Por eso nosotros Los verdaderos cristianos No cargamos cruces Porque la cruz De nosotros Es algo simbólico Simboliza el sufrimiento De Cristo Ok ¿Cuál es tu cruz? Bueno que a pesar De esa enfermedad Tú sigues adelante Sirviendo al Señor Aunque el doctor Te haya desahuciado Tú dices Pues ahora Me aferro más del Señor Que tal vez Perdiste un familiar Este año Pero tú dices Cargo con esa cruz Del dolor Del sufrimiento Porque a esto Cristo me ha llamado Y que nunca De tus labios Salga una blasfemia Contra Dios ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? No, no, no Tú glorifica El nombre del Señor Porque muchas veces Lo que nosotros vemos Es un 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 Rompecabezas Y nada más Vemos una pieza Y decimos Ah no Que feo No Solamente es Lo que te está pasando Lo que te pasó Tal vez nada más Es una pieza Del rompecabezas Un día el Señor Te va a enseñar El panorama Completo Si me explico Yo sé lo que es Pasar por eso Hermano Hay momentos difíciles Eso significa La cruz de Cristo Tal vez hubo momentos De escasez económica Tal vez hubo momentos De aflicción Que te amenazaron Mira regularmente A mí nadie me amenaza Así frontal Pero si el enemigo Espiritualmente Lo ha hecho Sobre mí Sobre mi familia Y entonces yo Clamo a Dios Y le digo Señor ayúdame Yo no quiero Tirar tu cruz El apóstol Pablo Declaró en Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la fe Lo vivo en Cristo Quien murió por mí En la cruz Pastor ¿Por qué declara Ese versículo? Porque a veces Da ganas de bajarse De la cruz Y estrangular A uno que otro También eso significa Llevar la cruz Cuando usted dice Este ya no lo soporto Lo voy a hacer Chicharrón Para fin de año Y le dice Señor perdóname No quiero bajarme De la cruz Porque Gálatas 2 20 otra vez Estoy crucificado Juntamente Con Cristo A medio mundo Ya me cansé De ser bueno En el 2023 En el 2024 Voy a ser Malo ¿Sabe por qué le da risa? Porque usted lo ha pensado Pero que bueno Ahí le va Algo Lo ha pensado Pero no lo ha hecho Y aunque pretendiera Ser malo Ya no puede Porque usted un día Nació de nuevo Un día tuvo un encuentro Con nuestro Señor Jesucristo Y cuando usted Comprende Que es cargar La cruz Entonces El Señor Te dice Atención No es palabra De Dimas Bravo Ni de una religión Dios mismo Te dice Mía Es la venganza Dice el Señor Yo daré el pago Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Dejad más bien Lugar a la ira De Dios Cuidado Cuidado Cuando alguien Toca a un siervo Yo no sé Cómo Ni cuándo Pero Dios Va a tratar Con esa persona Y duro Porque horrenda Cosa es caer En manos No de un Dios Vivo Porque no hay muchos Literalmente Dice la Biblia Horrenda cosa Es caer en manos Del único Dios Viviente Amén Así que Ya se dio cuenta Número uno Niégate a ti mismo Ay el pastor Nos quiere tener Aquí siempre No yo no nos quiero Tener Por mi mejor Si ya no vienen Ya me quito De responsabilidades Pero es mi deber Decírselo Niégate En el 2024 Dile a tu vecino Mi domingo Dígale a tu vecino Mi domingo No es negociable Pero es que ese día Cumple 101 años Mi abuelita Ve el otro día Ve un día antes Yo casi Me considero Mobiliario De aquí Desde que yo tenía 23 años Ya era pastor Y aún Y aún siervos Y siervas Me decían Oh eres muy joven Para clavarte Ahí Oye y no Tú también Eres predicador Eres pastor Pastora ¿Cómo me vas a venir A decir a mí Que estoy muy joven Y yo dije Será que soy muy Matadito Pero a esto Me llamó el Señor Todo lo que hago Juntamente con mi familia Decisiones Todo gira En derredor De Dios Aún si un miércoles Yo tengo que ir a predicar En otra parte O tengo que salir Aún así sea Por la misma obra De Dios Me siento mal De no estar aquí Con ustedes Será que soy muy matado O será que estoy Llevando la cruz Yo creo que estoy Llevando la cruz Examínese cada uno Si están llevando La cruz Y no le vaya a pasar Como uno Que llegó con el Señor Y dijo Señor Esta cruz Que me diste Está muy pesada Demasiado larga Será que me puedes Cambiar por favor Esta cruz Y dicen que el Señor Lo llevó A una bodega Muy grande Ahí había cruces De todos colores Y tamaños Y dicen que el Señor Le dijo Si hijo pasa Deja por ahí tu cruz Y agarra una Que se adapte a ti Bueno Dice aquel Dejó su cruz Por ahí Agarró una Así una chiquitita Esta no Dice esta Esta está en mi mochila Lo puedo cargar Como que está muy leviana Tampoco es para tanto Agarró otra Ahí mediana La otra que muy doble La otra que muy delgada Que le lastimaba Por acá Y como después Como de tres horas Encontró una Y dijo Esta es la perfecta Y se le echó al hombro Señor gracias Porque me permitiste Cambiar de cruz Y el Señor Lo vio irse Y se sonrió Y dijo Tomó exactamente La cruz Que había dejado Por eso le digo Su yugo es fácil Usted No necesita Una cruz Diferente Se da cuenta Yo quisiera La cruz Que lleva Aquel Es bien liviana Hasta dicen ¿Cuál sufrir? Seguramente No lleva a la cruz Ay es que Mi cruz Es muy pesada Dios no se equivoca ¿Sabe que dice La palabra En labios de los apóstoles? Dice Que Dios Tiene cuidado De nosotros Y que Él no pondrá Sobre ti Una carga Que tú No puedas llevar Si Dios Te permite Una carga Es porque sabe Que lo puedes Llevar con su ayuda Pero si no Dios tiene cuidado De eso también Hermanos ¿Me explico? Porque en el pueblo De Dios También hay gente Valiente Hay gente También débil Hay gente Que solo porque El carro Mató su chucho Ya Ni comer Quiere Dice uno Y se le venía Algo más grande Pero hay gente Muy valiente Que aunque tal vez En este 2023 Perdió mucho Siguen siendo Fieles a Dios Y eso es un aroma Agradable Al Señor La mejor adoración Es que cuando Usted está pasando Una situación difícil Aunque el diablo Le quiera meter Pensamientos Y usted diga Señor En todo y por todo Yo te doy gracias Uy eso Es una bofetada Al enemigo Entonces recuerde Son tres cosas Número uno Niégate a ti mismo Que todo gire En el 2024 En torno al Señor No tomes decisiones No te casen No estudien No trabajes Si antes no le has pedido Permiso al Señor Número dos Toma tu cruz Que simboliza El sufrimiento Como cristiano Y entre paréntesis No cargues una cruz Que Dios no te ha dado ¿Me escuchó? El bolencón De su marido No es su cruz Usted se casó Con él en el mundo Ahora nada más Ore por él Que Dios lo alcance Pero desdespéjese De él Suéltelo Ay Dios Se va a encargar De este Ni un amén Pero Yo sigo predicando Gloria a Dios Y número tres Seguirlo Hace unos días Platicábamos con mi esposa Ella me decía Creo que siempre Tenemos que examinarnos Amén Le digo Es cierto Le digo Porque Muchos Creen Que siguen a Jesús Pero no es cierto Porque quieren Seguir a Jesús Sin pasar Por la cruz Dicen ser Seguidores De Jesús Sin negarse A sí mismos Sean todos Bienvenidos Pero algunos Hoy Tienen meses Que ni se paraban En esta casa Ahora Entonces soy un hipócrita No Qué bueno que viniste Carracón Qué bueno que viniste Ya mínimo Mía mínimo A ponerte a cuentas Con Dios Pero que eso No sea una eventualidad Tienes que estar Con Dios Todos los días De tu vida Y ahora sí Otra vez Deuteronomio 28 12 Porque Alguien puede decir Ay pastor Entonces el cristianismo Es puro Sufrir Y sufrir Llorar Y llorar No Ya dijimos Que su yugo Es que Fácil Suave Claro que Dios Quiere bendecirnos Quiere usted leer Conmigo esta porción Dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado Si usted Ahí le dejo de tarea Ahorita no lo lea Lea todo Deuteronomio 28 Hay una lista Ahí de Las bendiciones Por causa De la obediencia Y las maldiciones Por causa De la desobediencia Ya Usted escoge De hecho Empieza el versículo Diciendo Aquí pongo Delante de ustedes La muerte y la vida Ustedes deciden Aquí nadie Te va a obligar Hay gente Que se muere Y piensan Que con ritos Con rezos Con novenarios Con toque de campana Con cuetes Con no sé Qué tantas cosas Ya Al cielo Hace unos años Una Familiar lejana Gente Tradicional Ya grande Dijo Cuando yo me muera Me visten de blanco Para que papá Diosito Me reciba Oiga De qué sirve Mar de blanco Si por dentro Estamos putrefactos Pero la otra Comadre Ya había conocido A Cristo Le dijo Perdón Pero con todo Y ropa blanca Dios no le va a abrir El cielo Y a esta otra Familiar Como ya se congregaba Con nosotros Le dijo Lo que dice El evangelio Que si no te arrepientes De tus pecados Y la sangre de Cristo Te limpia No entras al cielo Y entonces La otra viejita Dijo Ay ya me dio miedo Creo que voy a ir Con Dimas Para que me hable De la palabra También Amén El evangelio Es poder De Dios Hermanos Porque Hay Hay gente Tan engañada Que Toda la vida Tuvo cielo Cerrado Porque eran Desobedientes Y rebeldes Ajenos De la palabra De Dios Que chistoso Que ya se murió Y por la acción De otros Va a entrar al cielo Eso no funciona Le tengo una noticia Todos los hijos De Dios Como somos Obedientes Tenemos Póngame el versículo Otra vez Tenemos Cielos Abiertos Le alegra eso Ahora Dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro Atrás de esto Está la obediencia Versículos atrás Ahora dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro ¿Cuál es su buen tesoro? El cielo Perdón hermanos Pero yo si quiero ir Por eso me emociona ¿Cuándo el Señor Te va a abrir el cielo? En vida Porque en vida Decidimos Seguir al Señor Negándonos A nosotros mismos Y tomando su cruz Cuando el cristiano Muere Por eso dice la Biblia En el Salmo 116 Dice Estimada Bien vista Es a los ojos De Jehová La muerte De sus santos Porque Él los conoce En vida Y cuando nosotros Morimos El cielo Lo tenemos abierto ¿Y cómo entramos? Solamente hay una puerta Jesús lo dijo Soy el camino Soy la puerta Soy la verdad Soy la vida Y nadie viene al Padre Si no por mí Dice el Señor Así que 2024 No suelte la cruz Porque si suelta la cruz De nada sirven Los calzones rojos Las doce uvas Y no sé Qué tanta cosa haga De nada va a servir Pero nosotros Si vamos Al 2024 En obediencia Y en bendición En el nombre Poderoso De Jesús A su nombre Sea la gloria Por favor Póngase de pie En este momento Eric Trajiste El shofar Gloria a Dios Mire En el pueblo judío Se proclamaba El año agradable Al Señor El año del perdón La fiesta del Yom Kippur Gloria a Dios Se tocaba La trompeta shofar Que gracias a Dios Todavía existe La trompeta shofar Y siempre se hacía esto Año con año Pero hace dos mil años Desde el cielo Se tocó una trompeta shofar Porque Cristo vino A este mundo A morir por nosotros Y hacernos libres Por eso el Señor dice Si el Hijo Te liberta Eres verdaderamente Libre Dice el Señor El Señor En una ocasión Llegó a una sinagoga Donde se estudiaba La ley de Dios La Torah La ley de Dios La ley de Dios La ley de Dios La ley de Dios Gracias por ver el video.